Bienvenida a esta meditación para manifestar la casa de tus sueños. Transformando tu mente, transformarás tu mundo. Me llamo Irene y soy psicóloga y coach con una perspectiva espiritual. Agradecete hoy el tener este maravilloso momento para ti. Sigue las instrucciones de la descripción. Deja tu testimonio en comentarios cuando veas resultados e inspirarás a otros. Tu mente es poderosa. Empezamos. Respiro profundamente. Respiro profundamente. Relajo todos los músculos de mi cuerpo. Estoy en paz y en calma. Me dejo caer en las manos de Dios que me sostienen. Me siento cuidada y protegida. Me siento amada. Todo está en perfecto orden en el universo. Hoy me abro a recibir. Sé cómo es mi casa soñada. Me hago una idea mental de lo que sería la casa de mis sueños. Y ahora voy a estar allí en momento presente y con los cinco sentidos. Estoy en la calle y miro mi casa soñada. Puedo ver cómo le cae la luz. Veo el color de su fachada. Qué bonita. Y escucho los sonidos de la calle. Respiro el aire fresco. Estoy allí mirando mi casa. Me siento agradecida. Este es un regalo de Dios para mí. Me lo merezco. Procedo a entrar en mi casa. Camino hacia la puerta de entrada. Siento cada uno de mis pasos. Estoy ahí ahora. Tomo mis llaves en la mano. Estas son las llaves de mi casa. Puedo sentir que están frías, brillan y huelen a metal. Hacen sonido de llaves. Les he puesto mi llavero favorito. Por fin soy propietaria. Miro el color y la textura de la puerta. La toco. Abro la puerta de entrada de mi casa con mis llaves. Hago fuerza para entrar. Y ahí está, delante de mí, mi casa. Siento emociones bonitas al estar aquí. Me siento emocionada por estar aquí. Yo vivo aquí. Esto me pertenece. Observo cómo es mi casa por dentro. Los colores, las texturas, la decoración perfecta que he escogido. Mi casa está decorada a mi gusto. Es agradable a mis ojos. Me encanta mi casa. Voy a mi habitación a dejar mis cosas y ponerme cómoda. Mientras camino, observo cómo mi casa huele bien y está limpia y ordenada. Dejo mis cosas en mi cuarto y veo lo precioso que es. Me siento en el borde de mi cama y siento su textura. La cama donde duermo es cómoda y de buena calidad. Le puse unas sábanas que me gustaron. Mi cama huele genial. Veo cómo el sol entra por mi ventana. Abro mi armario. Y allí veo toda mi ropa colgada y doblada. Todas mis cosas. Reconozco mis camisas y pantalones. Veo mis zapatos. Elijo ropa cómoda y me la pongo. Y ahora voy al baño. Mi baño es precioso. Aquí tengo mis cosas para la ducha, mis cosméticos, mi cepillo de dientes, mi maquillaje. Veo todas mis cosas aquí. En mi casa. Tengo toallas de colores bonitos. Toco la textura de mis toallas. Están secas y limpias. Abro el grifo y me lavo las manos con jabón. Siento el agua fresca de mi casa. Huele muy bien este jabón. Me aclaro y me seco con mi toalla. Me veo en el espejo. Tan guapa. Tan bella. Estoy orgullosa de ti. ¿Has conseguido todo esto? Le digo a mi reflejo con amor. Ahora me dirijo a la cocina. Y mientras camino, recuerdo como antes no tenía mi propia casa y ahora sí la tengo. Soy tan afortunada. Estoy en mi cocina. Me parece un lugar muy bonito de la casa. Veo mis electrodomésticos tan bonitos, de buena calidad. Toco las encimeras de mi cocina. Están limpias. Aquí es donde cocino. Voy a por un poco de agua fresca. Cojo un vaso. Abro la nevera. Y allí veo todos los alimentos que compré para esta semana. Son alimentos que yo suelo comer. Aquí huele a comida. Cojo la jarra de agua y me sirvo un vaso. Bebo esta agua fresca de mi casa. Y esto me produce una sensación placentera. Estoy tan a gusto en mi casa. Me dirijo al salón. Mi salón es tan bonito. Es un lugar cómodo y confortable de mi casa. Tiene unos bellos sofás. Unas bellas ventanas. Entra la luz aquí. Se respira paz. Me siento un momento en mi sofá. Y siento su comodidad. Y aquí reflexiono. Guau, por fin estoy en mi casa. Ya vivo aquí. Ya tengo todas mis cosas aquí. Ya tengo mi comida aquí. He logrado tener la casa de mis sueños. Es todavía mejor de lo que soñé. Esta casa era para mí. Me fue fácil de conseguir. Llegó rápido a mi vida. Me siento tan afortunada. Me siento libre en esta casa. Puedo hacer lo que quiera. Tengo mi espacio. Estoy muy agradecida por estar aquí. Encontré la mejor casa al mejor precio. En el mejor lugar. Me vino regalada del cielo. Me lo merezco solo por ser yo. Me merezco que esto sea un proceso fácil y agradable. Y así fue. Mi casa me da paz. Mi casa tiene las mejores condiciones. Mi casa es de calidad. Está bien aislada de frío y de calor. Tiene una buena construcción. Está en un buen barrio. Tiene todo lo que yo quería y más. Mi casa está rodeada de un buen vecindario. De personas buenas y amables. Me siento privilegiada viviendo aquí. Me lo merezco. Mi casa está cerca de todo lo que yo necesito. Vivir aquí me da facilidades. Me siento arropada y acompañada en mi casa. Porque vienen a verme mis seres queridos. Y disfrutamos de buenos momentos juntos aquí. Y los demás aman mi casa. Están muy contentos por mí. Me desean lo mejor. Soy muy feliz en esta casa. Y la comparto con quien yo quiero. Yo soy capaz de tener una y varias propiedades. Yo soy capaz de tener una y varias propiedades. Dios me regala una abundancia ilimitada. Dios me regala una abundancia ilimitada. Ya no siento urgencia ni impaciencia. Ahora solo siento agradecimiento porque ya estoy viviendo aquí. Todo este proceso fue fácil y amoroso. Dios guió mis pasos e iluminó mi camino. La casa de mis sueños ahora me pertenece. Es mía. Esto es una realidad para mí. Disfruto viviendo en mi propia casa. Aquí tengo una vida de calidad. Estoy maravillada con la rapidez y facilidad con que me llego. Me es fácil manifestar. Me abro a recibir. Me abro a recibir. Me abro a recibir. Tengo en mi corazón un sentimiento muy grande de agradecimiento. Lo expando y lo hago aún más grande ahora. Doy gracias porque ya tengo la casa de mis sueños. Gracias. 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 Hemos terminado esta meditación. Ahora vive como si todo esto ya fuera una realidad en tu vida. Ya tienes tu casa soñada. Enhorabuena. Tienes más meditaciones en la lista de reproducción de meditaciones de mi canal. Si te ha gustado, dame un like de regalo y compártela con alguien que sepas que le ayudará. Juntas hacemos un mundo mejor. Si necesitas mi ayuda, te atiendo en consulta. Te abrazo. Hasta la próxima.